Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Ya me ría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con vosotros. Celebramos la Santa Misa dentro de este viernes de la semana decimosexta del tiempo ordinario. Ayer celebramos una fiesta que era Santa María Magdalena. Y hoy a Santa Brígida de Suecia. Uno puede pensar, bueno, hay muchos santos que a lo mejor se habla de Santa María Magdalena o el apóstol San Juan. Pues tienen un relieve en nuestra mentalidad. Pero es que Santa Brígida de Suecia, que parece que es un hombre dentro del santoral, es una de las patronas de Europa. Brígida de Suecia, que es del Ciaria franciscano en el siglo XIV, procede de una familia noble que a su hija le educaron en la fe y en la sencillez. Ella misma casa con un caballero del cual nacen ocho hijos, casa muy joven con 14 años, y tiene que vivir ya la contrariedad, puesto que ella meditó siempre en el misterio de la cruz, con sencillez. ¿Cuál es la contrariedad? Que parte de sus hijos y de su familia es procliva la fe y otra parte no es que no sea creyente, sino que es contraria y perseguidora de la fe. Sin embargo, ella tiene que poner paz y brilla por su fortaleza ante las dificultades. Como también fue fuerte cuando Doña Blanca le llamó a la corte y tuvo que estar allí siendo también el paño de lágrimas y la servidora de los reyes, y era también la servidora de los servidores, con lo cual no era la persona sierva de los de arriba y tirana de los de abajo, sino cercana a todos, con sencillez. En ese desprendimiento, un día con su esposo, viene, y ahora que celebramos pasado mañana a Santiago, vino peregrinando, como era la costumbre, hasta la tumba del apóstol Santiago, para pedirle la protección sobre toda Europa y sobre sus vidas. Cuando muere, cuando enviuda, ella misma funda la orden del Santísimo Salvador, con la idea de profundizar más en la espiritualidad y en la caridad. Como digo, ella vive así hasta su muerte, y ella siempre medita aquello del Señor, porque tiene su meditación de la pasión desde Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué meditación es? ¿Cómo lo vive ella? De una forma muy sencilla. Ella piensa aquello de San Pablo, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Bueno, pues nosotros, por su intercesión, dando la bienvenida a los que estáis aquí, los que nos veis a través de Trece, comenzamos estos misterios, pidiendo perdón al Señor, porque somos pecadores. ¿Tú que has sido enviado a sanar los corazones afliquidos, Señor, ten piedad? ¿Tú que has venido a llamar a los pecadores? Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y alabamos al Señor en este día glorioso y de fiesta, diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios. Padre, amén. Oremos. O Dios que guiaste a Santa Rígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo, contédenos que siguiendo fielmente tu llamada te busquemos en todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Permanece de mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí, yo en él, se da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vida y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizarán. Con esto recibe gloria mi Padre, con que disfruto abundante, así seréis discípulos míos. Pues, palabra del Señor, nos sentamos como cada día un instante. Fijaos que de la cantidad de carismas que hay, Dios nos da multitud de ellos, ¿verdad? En los patronos. Vamos a empezar por partes. Los que somos de la tierra de viñedos, la ribera del Duero, aranda de Duero, estamos muy habituados, aunque uno personalmente no tenga viñas, pero oyes, la uva blanca, la uva negra, la tempranilla, la gacha, la graciano, la merlot, y podríamos seguir, ¿verdad? Más tipos de uvas hay. Pero por decir algunas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, cuando llegué a la vendimia, en la zona de Castilla-La Mancha, más temprano, en Castilla-León, en la ribera del Duero, más tarde, pero entre agosto, finales y el pilar, tiene que estar vendimiado todo. Vale. Total, ¿qué se dirá? Ah, pues ha habido buena uva, mucha uva, pero de pocos grados. Mucha uva, de muchos grados, es otra posibilidad, o poca uva, de mucho grado, de todo, de toda variedad. Vuelvo con esto a la realidad después de la alegoría del Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Queréis estar todos protegidos? Os voy a dar pastores y os voy a dar patronos. Mira, las distintas vocaciones, vida contemplativa, San Benito, patrono, vida contemplativa, también, Santa Edida Stein, Carmelita, que muere en el campo de concentración de Augusto y que celebremos el día 9 de agosto. Vida consagrada, más bien un poco, también activa, bueno, pues tenemos a Santa Catarina de Siena. Vida consagrada, pero también vida matrimonial, Santa Brígida de Suecia. Vida de patriarcas que sean misioneros, Cirilo y Metodio en la Europa del Este, obispo proveniente directamente del encuentro con Cristo, Santiago Apóstol. Muchas variedades como en las uvas, ¿no? Y curiosamente, todos ellos, a pesar de sus pecados, dan frutos porque saben estar con Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que el vino letifica, alegra el corazón del hombre. ¿Qué pasa el Señor cuando es la vida y nosotros los sarmientos que viene a alegrarnos para que demos frutos con alegría? ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo estoy unido a Cristo, no puedo vivir en pesimismo. No, 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 no. ¿Cuántas veces se dice que en este mundo de hoy la gente, con todo lo que pasa, hemos caído en el pesimismo, en el derrotismo y nos abandonamos a eso? No. El fruto de la vid que es Cristo tiene que ser estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. ¿Y esto qué quiere decir? Que tengo que dar un fruto de amor de un grado muy bueno. Tengo que dar fruto de uva de alegría de un grado muy alto. Tengo que dar fruto de paz y de perseverancia de gran grado. Seguimos. Frutos de servicio, frutos de humildad, frutos de sencillez, frutos de perdón, frutos de reconciliación, frutos de justicia, frutos de saber querernos unos a otros. Y dice el Señor, si realmente estáis conmigo de esta manera se notará que sois mis discípulos y en Brígida se notaba porque ella tenía dificultades todas las que queráis y mira, Benito, todas las que queráis hasta le quisieron envenenar sus hermanos y mira, Catalina de Siena lo mismo, el destierro de Aviñón que también le tocó algo a Santa Brígida y mira, Cirilo y Metodio, anda que no tuvieron en la Europa del Este que les acusaban de qué forma evangelizaban por incomprensiones y envidias y mira, y no te quiero ya contar Edith Stein, judía conversa, una mujer prototipo de la mujer trabajadora que explica filosofía que es profesora que se mete contemplativa y que esa capacidad revolucionaria desde la fe hace que la persigan y la gran dificultad es que se enfrente a morir en las cámaras de gas del campo de concentración de Auschwitz. ¿Te das cuenta? Y hay que vivir con alegría, falta alegría, falta mucha alegría en medio de este mundo, que el mundo no sea hundido y que hay que tirar del carro porque si no pasaría aquello de aquel hombre que dice, le decía al maestro como siempre sufren los buenos como siempre y le dice el maestro mira, te voy a poner un ejemplo, un ciudadano tenía dos bueyes, dos bueyes, uno era muy fuerte el otro era muy débil, ¿a quién crees que puso el yugo? Al fuerte, pues si has razonado bien, eso es lo que hace Dios, ¿a quién va a dejar en medio de las dificultades? A los buenos que saben tirar y ya les daré la fuerza si se lo piden, claro que sí, porque si no, este mundo no serviría para nada. Acordaos que dice también ese otro referán que Dios reserva las peores batallas a sus mejores generales. Ahora cuenta con nosotros para que demos fruto, dada alegría, la alegría no quiere decir ser ilusos, hay gente que sufre, darle un poco de temple en ese momento, darle un poco de que diga, le diga, puede seguir, debe seguir, últimamente medito mucho aquel momento de Elías, el libro de los reyes, que lo hemos leído últimamente en la liturgia de las horas, cuando Elías huye, huye ya de Jezabel, porque como ha ocurrido el tema de que se ha cargado a todos los profetas de los ídolos de Baal, se desea la muerte, no, señor, yo ya no valgo más, quítame, y entonces le despierta el ángel, levántate y come, y se encuentra ahí un poco de comida, se vuelve a dormir, levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas, y al final, después de comer varias veces y dormir, llegó durante un tiempo bastante largo hasta el monte Orez, y allí se encontró con Dios, mira, en la vida no podemos andar desanimados, sabes, para esta guisa no estamos, no estamos para ver que la vida, no, no estamos para decir, hay que tirar, oye, que ha habido un incendio, que se ha cargado un edificio, pues hay que pensar, no en lamentarnos, y una vez que ha pasado, a ver cómo reconstruimos eso, ahí es que el mundo de hoy y la sociedad del virus, bueno, pues piensa cómo hay que reconstruir todo esto, cómo hay que hacerlo en tu fe y en tu vida, esos son los frutos que tienes que dar, pero si no los das personalmente, no logras nada, nada en absoluto, bien, pues en este día vamos ya a continuar con la celebración, y de la mano de Santa Brígida de Suiza y de todos nuestros patronos y abogados, y por encima de ellos, desde el Señor, de la mano de la Virgen y San José, y ellos por añadidura, claro que sí, que de verdad seamos capaces de tirar del carro, que no es momento de lamentos, no, no es momento de quejas, uy, es que antes, no, no, es momento de decir, señor, cómo debemos reconstruir todo esto, qué debemos hacer para dar fruto, un fruto bueno, con alegría, con paz y con ilusión, pues vamos ya a continuar con las celebraciones y lo vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen y de los santos patronos, para que nuestra vida sea fructífera, que pidamos lo que deseemos y se realice porque tenemos fe y porque confiamos que con Dios y desde Dios es posible dar frutos de alegría, de paz, de esperanza, con humildad y con sencillez, de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre lleno de misericordia por intercesión de nuestra Patrona Santa Grígida. Para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades, roguemos al Señor para que los padres de familia a ejemplo de Santa Grígida sepan educar a sus hijos en el espíritu de fe y confianza en Dios. Roguemos al Señor para que los cristianos sepamos ejercer una intensa vida de caridad desde una profunda vida de oración. Roguemos al Señor para que nuestra comunidad aquí reunida encuentre en la Eucaristía la fuente de toda caridad y misericordia. Roguemos al Señor. Seguimos pidiendo para que en este mes del tráfico y del mar nos sigamos conduciendo bien debidamente dando frutos por los mares y las carreteras de la vida. Roguemos al Señor. Seguimos pidiendo por la salud y por que se reponga del todo para que siga pastoreando en este posoperatorio el Santo Padre. Roguemos al Señor. Y como cada día añadimos en silencio aquello que más necesitamos siempre con confianza. Por todo ello también roguemos al Señor. Señor misericordioso te rogamos que nos concedas lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que nos tenemos en tu generosidad y en tu representante. Él será para nosotros el Padre. Amén. 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 Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De pie. Dios misericordioso que en Santa Brígida ha destruido el hombre viejo quisiste querer al hombre nuevo a tu imagen. Concedenos transformados del mismo modo ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el calic y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será dramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también padre de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección hoy te encomendamos de forma especial a los difuntos de la familia delgado gallego y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Brígida nuestra patrona y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros pues en Cristo y desde el interior del corazón intercambiad un gesto de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz como siempre recuerdo por si alguien viene nuevo que la comunión está mandado que sea preferentemente en la mano si alguien quiere la boca al final no nos apelotonamos y siempre recuerdo cuando la recibimos en la mano por favor no os la llevéis al banco la tomamos desde aquí para tomar al Señor lo antes posible y de la forma más digna aquellos que no comulguéis sacramentalmente aquí en vuestros hogares os unís con la comunión espiritual éste es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo amén El pan que compartimos en esta Eucaristía es signo permanente de amor y de unidad en el se nos ofrece en forma de comida aquel que con su muerte nos devolvió la vida y nos dio la libertad y nos dio la libertad que suene eternamente un canto de alabanza que todas las naciones conozcan su bondad que sea proclamado por todas las edades que no tienen medida y su misericordia y su fidelidad que no tienen medida que no tienen medida y suete y su Sound Gracias por ver el video 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 Puesto que estamos en día de fiesta Terminamos con bendición solemne Inclinéis la cabeza Ya que a la invocación respondemos Amén Dios nuestro Padre que nos ha congregado Para celebrar hoy la fiesta de Santa Brígida de Suecia Patrona de Europa Os bendiga, os proteja y os confirme en su paz Cristo el Señor que ha manifestado en Santa Brígida de Suecia La fuerza renovadora del misterio pascual Os haga auténticos testigos de su Evangelio El Espíritu Santo que en Santa Brígida de Suecia Nos ha ofrecido un ejemplo de calidad evangélica Os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia La verdadera comunión de fe y amor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre sobre vosotros Pues el otro día acordaos que celebrábamos Y poníamos, emitíamos en 13 Lo que es el octavo centenario de la Catedral de Burgos Donde se hablaba, como dice San Pablo Del edificio que queda ensamblado Entonces nosotros estamos ante este gran edificio ensamblado Pero el ensamblamiento viene en nuestras vidas El Señor nos ayuda a nuestros patrones A que seamos los que estamos unidos Y al estar unidos brilla la vid Brillan los sarmientos por unidad y por vida Se lo vamos a pedir ahora sí al Señor Cuando les pongamos Para que nos haga sarmientos vivos Que estemos unidos Y en esa unidad alma y cuerpo con Cristo Haya siempre vida de fe Y haya siempre vida ante todos los hombres En el nombre del Señor Podéis ir en paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!